y es algo muy a mi estilo vamos a hacer unas deliciosas flautas quien me extrañaba yo no sé ahorita quién se va a conectar si este vídeo lo van a ver después bueno pues yo sé que no he estado haciendo muchas cosas porque ando haciendo miles de cosas consultas del doctor para mí para lily para mis niñas he andado haciendo muchas cosas con respecto a la compraventa de la casa y bueno pues ya saben verdad tengo una vida con una familia entonces pues sé que a veces me preocupo porque no he trabajado pero yo sé también que tengo mucha fe de que sé que dios proveerá así es que bienvenidos este día voy a hacer algo muy sencillo como les digo unas flautas de papita yo ya tengo aquí la papa pues nada más molida la molí con este la velocidad de un vaso porque para mí fue más fácil tengo aquí las tortillas y ya las puse yo en el microondas por más o menos unos 5 minutos las tortillas que yo voy a usar son muy delgaditas son especial para flauta yo vivo en dalas texas y yo sé que acá hay unas tiendas que las tienen otras que no algunos hacemos las tortillas con una tortilla gruesa que es de la tortillería o de paquete y que es la mejor cita que podemos encontrar pero yo la encontré está en una tienda mexicana pueden encontrarla también en fiesta porque de repente me preguntan dónde conseguí la tortilla bueno pues ahorita voy a hacer primero la mezcla para empezar a hacer los los tacos y a prepararnos y lo hago así con los guantes porque ahorita pues quiero tenerlo listo preparado y así empezar ahorita hacer la mezcla le pongo queso porque eso me ayuda a mí para que pegue un poquito el queso con pues y sale aparte muy rico le voy a poner solamente poquito queso y es estas fueron cuatro papas y ahorita me van a ver que de repente se me sale el guante pero es porque es más grandecito y los compré de los más económicos ya que estos se tiran y a veces no vale la pena hacer tanto gasto entonces miren vamos aquí a mezclar muy bien le puse solamente un poquito de sal aquí a la papa y yo me ayudó con el queso a que esto se pegue cuando lo estoy dorando y así no salga mucho porque muchas de las veces se le pone yo le he puesto otras mezclas personas le ponen harina algunas veces maicena pero si tiene ese sabor muy pesado y pues es mejor que sepa a queso y no harina oa maicena bueno pues muchas muchas gracias por estar aquí ahorita vamos a empezar a hacer las flautas miren yo ya ahorita ya hice lo que tengo que hacer con la masa aquí ya hice la mezcla y ahorita vamos a empezar a formar las flautas las voy a poner aquí y tengo ahorita aceite a fuego muy bajito cuando ya las vaya a preparar pues ya las hacemos como les digo estas tortillas son muy delgaditas y son talludas por alguna razón así es como las hacen entonces miren vamos a ponerle ahorita la papita como les digo estas flautas son especiales son muy muy delgaditas y ahorita déjenme voy a ponerlas aquí para ayudarme a sostenerla las puse yo a calentar y éstas van a ser rápidas recuerden que es un en vivo porque muchas personas a veces critican que el tiempo que duro yo haciendo los pues los vídeos obviamente cuando hacemos un vídeo en vivo nos tardamos un poquito más ya que pues estamos en la plática que alguien me saluda que alguien me pregunta algo entonces aquí estoy aquí hola señora lily soy marisol ya la extrañada y aquí estoy viendo qué ricas flautas va a cocinar saludos gracias marisol mira pues gracias porque yo sé que he estado docente verdad pero no andaba de parranda he andado haciendo muchísimas cosas yo sé que hay personas que luego que sepan que me moví de casa y todo eso van a empezar unos a criticar otros porque siempre verdad tenemos como una opinión ya sea buena o mala pero yo ando haciendo lo mejor que sea para mi salud y yo sé que van a decir uy se quedó una miseria se quedó así o se quedó hasta pero con que yo sepa que estoy bien que tengo una mejor salud eso es más que suficiente y bueno yo voy a andar como decimos correteando la chuleta siempre porque yo sé que hay personas que van a tener como eso que le llamamos especulaciones de que que hizo la señora se fue o yo no la corrieron le quitaron no pudo porque siempre verdad decimos pero ahorita nosotros andamos comprando cajas empacando este porque tengo que tener listo para andale esta de hecho doble mira y hubo aquí norma guzmán nos dice hola buenas tardes también cintia luna nos dice hola desde la red o texas y ceci rodríguez nos dice mi chef favorita gracias a ti ya como rico llegué tarde como sazonaste la papa solamente la papa como la puse a cocinar verdad 30 35 minutos depende y solamente le puse un poquito de sal y yo le puse ahorita el queso el queso que yo estoy usando es un queso que hace hebra entonces le puse ahorita mi hija me mezcló un poquito del fresco pero el fresco es para solamente adornar ya la finalización y es solamente poquito entonces bueno ahorita nada más le puse queso sal y la papa molida y ahorita nada más voy a hacer aquí pues las flautas para estar lista a ver en facebook marca catalina dice la buenas tardes saludos raquel flores dice saludos hola buenas tardes señoras señora bonita desde querétaro me encanta ver sus vídeos porque es una porque es un manjar riquísimo muchas gracias puedes ir a aquellos hija por favor bueno pues miren ahorita este estoy aquí preparándome yo sé que muchas personas ya me extrañaba porque ya tenía de hecho tengo como que será que no hago tanto tanto ya son como unos tres meses tal vez muchos ustedes ya saben que he andado haciendo cosas y me voy a mover de aquí no quiero que vayan a andar pensando que no sé que ando huyendo porque siempre ponen un montón de cosas y voy a estarles platicando más no ahorita en la receta sino en lily vida en más este pues los avances los cambios todo lo demás para que esta receta pues no sea tan como se puede decir tan tardada porque muchas personas pues ahí me ponen no señoras se tardan mucho y yo por estar en las hueres hueres guaras guaras pues ahí estoy a veces comentándoles y muchas personas se molestan dolores huerta y si ya están estrenando casa no aún no todavía no estamos y vinora fracoso dice buenas tardes saludos desde tijuana y los dos amigas brilla tan linda dice saludos de san francisco me encanta su comida está de rechupete muchas gracias antes yo vivía en la elmira en san francisco california y después nos fuimos a vivir a san pablo así es que mis mejores amigas están en california mi querida lupe y mi tete que son mis mis mejores mejores amigas y hay una amiga que no sé si si ella tenemos la comunicación por teléfono mi querida romy ella es de guanajuato y así es mi mi pana siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas entonces miren aquí estoy yo preparando las flautas de voladita yo si le echo bastante aparentemente marisla cenizo nos dice buenas tardes qué guapa saludos a todas las lindas mujeres gracias gracias amiga pues miren aquí estoy ya terminando de hacer las plantas que no sé si las voy a adorar todas porque a la hora de la hora verdad lo que quiero es terminar para que este vídeo no sea tan tan largo también maría escamilla nos dice hola amiga lily saludos desde ten por colorado para ustedes gracias por otra receta que nos comparte dios la bendiga muchas gracias mi querida maría escamilla un abrazote hasta denver colorado a ver nora peña dice buenas tardes señor lily hermosa gracias por sus exquisitas recetas yo las siga bendiciendo a ustedes su linda linda lindas hijas saludos desde el estado de méxico muchas gracias miren estas son las tortillas quedan súper delgaditas si se fijan miren están muy delgaditas pero al ponerlas a calentar les aconsejo que siempre las pongan si tienen porque yo creo que ahora casi la mayoría tenemos microondas horno de microondas entonces les aconsejo que las pongan así a sudar y unos 4 o 5 minutos y va a ser suficiente porque luego luego se ponen te ayuda ya que es especial para las flautas entonces miren aquí ya tengo esto y nos vamos aquí a preparar tengo también yo le voy a poner aquí cueritos curtidos que estos están buenísimos se los ponemos encima tengo poquito queso aguacate la salsa y tengo aquí ya listo el de este no es curtido es solamente repollo y le puse sal y yo le pongo un chorrito a cortito o chiquito de vinagre esto es para que se suavice ya que si no va a estar muy duro entonces ahorita solamente nos vamos a preparar partiendo porque ahorita cuando ya empiezo a dorar las flautas están de volada a ver a my youtube janet dice mi querida amiga lily que gusto verla la extrañaba mucho pero aquí estoy presente espero que estén muy bien y que si tú siempre les bendiga que siga siempre adelante un abrazo gracias amiga un abrazote hasta ecuador gracias por su cariño en facebook consuelo murciaga dice saludos mi querida amiga lily dios te bendiga grandemente desde juana garcía durango un abrazote mi amiga michelo querida un abrazote que ya estoy sabiendo que lo que eres hasta bisabuela hombre tan joven saludos amiga ya saben que les tengo un gran cariño un millón de de abrazos yo que diera verdad pero prontito lo mejor el otro año me animo a ir a durango yo quiero que mis hijas conozcan de dónde soy y pues a veces he dicho he propuesto me propuesto metas y digo yo porque no me pongo la meta de ir a a llevar a mis hijos a que conozcan mi mi bello durango y bueno prontito a lo mejor voy a andar por allá rosario espinoza dice hola hermosa saludos desde monclova me encantan los taquitos de papa mayela martes y saludos yo soy de gomés palacio durango y bueno pues miren aquí ahorita nos vamos a alistar ahorita yo quiero nada más tener todo preparado y tengo aquí las flautas mientras las tengo aquí tengo una salsita que voy a hacer y ahorita nada más voy a hacer una salsita de de molcajete nomás para nosotros déjenme quito esto aquí saben que quité está muy como se dice pegajoso porque quité el papel a ver eva orozco dice saludos gabriela chávez saludos desde washington municiones bargas también se habla saludos de oklahoma yo también soy de lerdo pero pues sí son muchas cosas y estamos bien bien agradecidas verdad por nuestros héroes las personas que hicieron por nuestro querido durango y arriba el norte me voy a poner aquí unos chiles voy a ponernos unos dos nomás para que haga nada más una salsita ya que ésta la iba a moler dije dos y le puse tres no te digo a ver en youtube edy méndez dice saludos desde campeche deben quedar super ricas estas flautas como las va a servir con que las acompaña bueno pues ahorita según yo fui a la tienda no 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 lleves crema porque ya tengo crema yo creo que a veces las muchachas la dejan abierta y quedó como muy seca y pues ya me fregué ya no le puse ahorita crema pero le voy a poner quesito aguacate salsita algo bien sencillito igual va a quedar bien bien sabroso bueno pues vamos a hacer nuestra salsa yo le voy a poner a mí me gusta ponerle comino me gusta ponerle ajo y sal y bueno aquí ahorita voy a estar haciendo mi salsita y ahorita vamos a moler primero el chile como les digo voy a tratar de este poquito porque lo iba a moler pero dijo mi hija hice la salsita que aquí tengo más chilito verónica martínez y saludos desde el estado de méxico carmen farías saludos desde california saludos amigas y también luper manes de saludos desde chihuahua chihuahua méxico saludos amigas hoy tengo muchas personas que me miran de méxico o también mexicanas que están acá corriendo la chuleta como yo verdad en eeuu a ver teresa enríquez en youtube dice buenas tardes saludos desde california soy de torreón anillo que dice hola cómo estás saludos y cristina romero dice hola lily o la reina cómo estás tanto tiempo se la extrañaba desde argentina saludos amigas bueno pues miren he andado haciendo un montón de cosas ya ven que estamos en eso de la compraventa de casa firmando los documentos para para el otro comprador que pues va a estar aquí en esta casa haciendo un montón de cosas estoy tratando de ver como la casa no es perfecta pero estoy como simbólicamente hablando de decir o que que esto quede bien porque muchas de las veces te ponen muchísimos peros entonces que salirte que porque viene el ajustador que viene el que te está revisando las cosas de la ciudad entonces hemos salido a hacer nuestras cosas buscando también un storage porque obviamente verdad vamos a poner un esto de yo había pensado yo creo no ha hablado con mi amiga tt había pensado largarme como lo decimos verdad este irme a california yo dije nada yo me voy para california pero la cosa es que está bien lejos para irme para allá con todos mis triques como decimos en méxico y dije yo híjole está lejos este no dije no yo creo que no es está muy lejos para irme hasta allá hasta la bahía hasta san francisco dije me iré para allá para san pablo porque la verdad que extraño me gusta mucho pero no dije estuve viendo también y dije yo voy a ir a rentar allá de que a que uno compre voy a ir a rentar allá 3 mil 800 dólares las casas la renta dije yo como que voy a ir a pagar más de lo que estaba pagando acá entonces pues sentido común verdad me voy a quedar aquí mientras en lo que hacemos nuestras cosas compré un terreno este y voy a esperarme para para construir ahí entonces por lo pronto nos vamos a ir a una casa más chiquita y pues hacer nuestras cosas verdad con calma para que así podamos en unos 23 años vivir ya sin estrés pero ya siendo nosotros completamente pues dueños perdón ofelia de la rosa en chiquita que dice soy nueva del área de bendiciones saludos también m rosario dice si vengase para casa luego desde concord california bueno fuera fíjense que conozco concord también porque allá es donde trabaja tt ella es cargiver algo así verdad entonces este pues había pensado yo bueno pues me voy porque tt es mi mi amigota y alguien que quiero mucho y nos conocemos a su niño nos conocemos nosotros desde jóvenes entonces estaba pensando pero es que california es bien caro es bonito pero la verdad que es muy caro y prefiero vivir ya imagínense por eso me estoy yendo yo de de esta casa para no vivir con tanto estrés yo le voy a poner un poquito caldo de pollo a mí me gusta ponerle caldo de pollo jorgina maldonado muchos dices saludos familia tragón a veces y abrazos para todas espero estén bien cuídense mucho bendiciones déjenme yo sé que voy vengo pero ya están en estas confianzas ya conocen aquí mi humilde hogar por lo pronto verdad porque ya pronto yo creo en diciembre ya no vamos nosotros a estar acá brindita brindis vengase al área de la bahía que diera que diera por irme también allá de a mí a mi san pablo a mi richmond pero ahí es tan difícil está bien caro en zig zag lily también dice saludos oakland california señora bonita les digo no si está yo sé que está bien bonito para allá este yo conozco todo eso pirmon oakland san pablo conozco sacramento he andado en ley tajo yo andado en todos lados conozco muchísimo pero le digo yo mis hijas que es igual tener tanto estrés la renta es bien cara entonces yo quiero como tener como ese alivio yo ya no quiero andar así batallando tanto con con la vivienda entonces pues es por eso que estoy optando verdad por buscar un lugar donde esté como más más tranquila y bueno amigos pues ahorita miren vamos a hacer yo ya tengo aquí las flautas como les digo las preparé luego luego esta tortilla miren se hace bastante como durita porque es bien delgadita así es que ya está listo y ahorita vamos a empezar a hacer nuestras deliciosas flautas antes se me cayó una tortilla una carpa verdad alguien se la tocó bueno ahorita vamos a hacer nuestro merequetengue vamos a esperar ahorita que se caliente un poco el aceite vamos a ir a dorarlas déjame agarro mientras te leo dice chela silva hola mi señora bonita todos estos tacos o flautas dios me lo bendiga gracias amiga chula y marta catalina dice usted no haga caso de las críticas que usted sabe que todo bien con ustedes saludos a sus hijas y sus nietas están muy guapas todas muchas gracias que linda amiga pues si yo sé que muchas personas porque estoy segura cuando me vean en la otra casa que la vea pequeñita pero si ustedes supieran el estrés que estábamos teniendo la casa es enorme es bien grande tenemos una nieta que tiene autismo estar llevándola por ejemplo se nos enferma y andar para arriba y para abajo y luego voy a tener la responsabilidad de tener la casa porque vivimos dentro de la ciudad y aunque puedo tener caballos gallinas becerros lo que sea es bastante estresante porque todavía aún así uno sigue teniendo esa responsabilidad con la ciudad de que esté perfectamente que esté limpia que la yarda esté cortada entonces era enorme y nosotros estamos solas bueno no solas porque dios está con nosotros pero sí he decidido que no porque yo quiera estar confortable me voy a venir a juntar con un hombre que pueda que sea un chulo solamente porque me ayude y como decimos va a salir peor el tiro que la culata entonces me va a salir el tiro por la culata mejor dicho y prefiero estar así y mi hija ella también está bien y pues bueno echándole siempre ganas verdad entonces vamos a ver a ver claudia emilia en facebook en youtube perdón dice hola saluda señora bonita junto con sus hijas tan guapas carolina mejilla también dice hola jessica dice en crin county es mismo que el clima de texas y más barato en donde ya en crin county no sé si es aquí en texas no sé tal vez verdad no sé a ver rosalama magallón dice california es muy caro y yo duré 25 años en redwood city pero sólo trabajé para pura renta si la verdad que si yo yo por ejemplo aquí yo estoy muy contenta de la decisión que estamos tomando incluso ahorita ya salieron las cosas bien gracias a dios el día de hoy recibimos buenas noticias y ya estoy como no sé cómo ustedes sienten así como un alivio aparte de eso este también con mi doctora me llamó porque fui hoy en la mañana me hicieron un ultrasonido en mi hígado entonces vamos a ver cómo resulta déjenme ahorita ya vamos a empezar a hacer las flautas y aquí vamos a estar en el chisme disculpen si de repente ven un poquillo de mugrero esto si ustedes miran la sala la sala grande la sala de aquí de enfrente los cuartos están llenos de cajas fui a comprar cajas papel para envolver a burbujas tengo cintas no 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 tengo un mugrero porque estamos ahorita tratando de empatar de empatar así porque la verdad es una friega y yo le digo a mi hija ya no quiero vivir con estrés hija ya quiero estar bien quiero estar contenta y pues ya andamos nosotros echándole muchas ganas entonces vamos ahorita es así que las flautas me van a salir ahorita y estas de volada están como les digo y luego luego van a estar porque la tortilla pues es especial el aceite está limpio pero ahorita ustedes van a ver que luego lo se van a supear y vamos ahorita aquí a ponerle su merequetengue voy a hacer esto me atreví a hacer unas plazas le digo a mi hija pues lo bueno que sé cocinar hija a veces hay personas que se ponen ahí mejor a platicar pero no no saben cocinar y yo gracias a dios que aquí voy a estar miren aquí y allá enseñando y platicando enseñando y platicando a ver sandra luz los robles en facebook dice por fin regresó espero seguir disfrutando de lo que le gusta gracias por los recetas y misiones la escucho muy despacio dicen ojalá que pudiera miren ya he comprado micrófonos ahorita estoy esperando pero me van a llegar como yo creo como un mes se va a tardar este comprar otros micrófonos porque tengo dos pares de micrófonos y ninguno en los dos se va la señal entonces ni para qué estoy gastando tanto en eso me voy a esperar mejor a ver en sexta Gabriela Ornella de Saludos de Las Vegas Marta Amy Carly dice Hola Lili saludos Vente a bolsita cáncer es barato para vivir Ah bueno veras John Michael dice Upland Kelly María Álvarez también se bendicione señora bonita Saludos Gracias por los que están aquí viendo ahorita y yo sé que ahorita me voy a poner al tiro a hacer la receta como decimos verdad y esto es algo súper sencillo es solamente unas papitas y de veras que va a quedar como digo yo de rechupete y estos van a estar súper rápido porque las las tortillas pues están muy delgaditas entonces luego luego se ponen como piezas aquí tenemos un comentario que nos dice familia bonita nos preocupe por las cajas ni nada son todos mis inconvenientes pero gracias a Dios echándole muchas ganas a ver Rosa Martínez de Saludos desde Monterrey Saludos Rosa Cristina Romero no sé yo me modí me modí cinco veces y es un estrés tremendo ponía toda la ropa en bolsas de residuos grandes y les ponía un papel de quién era la ropa nosotros también las hemos andado muchos no sé muchos ya saben aquí lo que yo he andado haciendo es la primera vez yo les digo esto a mis hijas hijas de mi vida ustedes saben que es la primera vez esta va a ser la primera vez que nosotros nos movemos sin tener violencia doméstica sin andar a las carreras porque algo pasó cuando nosotros compramos esta casa la compramos para que Gustavo estuviera con nosotros pero ustedes saben Gustavo no la disfrutó perdón entonces qué quiere decir que al último pues hicimos algo que no nos salió bien dame el agua mamá por ahí está Nidia Gutiérrez de Saludos desde Coahuila Pita Nieto dice hola desde Aurora bendiciones saludos Tío Ubaldo nos dice saludos desde Fresno bendiciones muchas gracias Richard Andavan dice que nos fuéramos a Fresno verdad hija también Cristina Romero nos acaba de decir los trastes les ponían cajas y todo lo que es sábanas y toallas cubre camas también en bolsas grandes con hombres ay yo sé es horrible estar así nosotros esta vez compramos ya las cajas ya tenemos un montón de cajas no sé si por ahí en el blog salieron hija las cajas que que tenemos ¿ya la tienes empacada? pero si está muy grande ni se te ocurra Brenda Brenda dice yo me mudo con usted ya sabe mija ya sabe vives en California Brenda y Candy Cork y dice saludos hermosa señora la miro desde santo diosita son mis proyectos where is AR? where is AR? Arizona Arkansas o Arizona? no Arizona Arizona because Arkansas is AK acá están las cosas que estamos poniendo estos son los proyectos de Brittany y así estamos nosotros empacando todas las cajas para nosotros es mejor hacerlo así más simple en el store solamente vamos poniendo lo que es de cada cuarto y así ya estamos organizándonos más mucho mejor y todo va a ser como menos estresante ya que andábamos en estos días súper estresadas porque yo quería comprar una casa este a cierta persona yo ya quería yo a mí me gustaba esa casita y entonces yo le dije a mi hija híjole no se va a poder y bueno pues resulta que que después de todo si se pudo este si voy a poder si dios lo permite y bueno ya no voy a estar tan estresada porque ya no voy a tener pagos yo ya voy a estar contenta yo voy a poder hacerme mis cosas ahora porque me pasas el agua acá está un momento y bueno y así ya no voy a andar yo estresada de que voy a hacer esto voy a hacer lo otro y aquí aquí en Estados Unidos todos los que tenemos una casa tenemos que pagar un montón de dinero los taxes de la casa que aquí pagamos también eso de cómo se llama homestead también entonces puro dinero y yo le dije a mi hija sabes que hija yo ya no quiero estar estresada vamos a comprarnos una casa al contado y y bajo nuestras posibilidades ya vamos a dejar de de estar estresadas yo sé que la casa es muy hermosa y todo lo que sea pero ya era mucho entonces decidí que un nuevo comienzo y los nuevos comienzos son buenos yo sé que va a ser muchas personas van a decir señora pero usted va para atrás si probablemente ustedes puedan ver que voy a estar en una casa más chiquita no voy a tener patio pero voy a tener tranquilidad y para mí yo creo que eso es más que suficiente yo sé que Dios es bueno y si me dio ahorita me va a dar después por lo menos ya compré un terreno donde con el tiempo voy a empezar a construir algo que a mí me gusta es algo que yo siempre he querido no sé si lo voy a tener pero por eso se trabaja y por eso se persiste entonces a Dios le gusta la gente que que trabaja y que trabaja por lo por lo que quiere entonces siempre he sido muy agradecida y sé que Dios me va a ayudar a ver Nidia Gutiérrez dice aquí en Monclova esos flautos les llamamos taquitos de la olla acompañadas de repollo tomate y cebollas en rodajas ay que rico he hecho también los estilo Monclova y están bien buenos por ahí están nada más que yo les puse obviamente taquitos sudados de otra manera pues para que vean porque la mayoría de nosotros los mexicanos estamos acostumbrados que son doblados los taquitos sudados entonces yo los hice así enrollados y están también buenísimos jessica en youtube nos dice kern county en california aquí faltan buenos puestos de comida me voy me pongo ya mi changarro verdad rosa garcía nos dice bendiciones viva fesno y sinaloa también las amo y bendiciones besos muchas gracias amiga yo creo que nos llevamos bien porque pues durango y sinaloa son estados vecinos verdad catalina garriba y nos dice saludos a nuestra familia que ricos van a quedar esos taquitos provecho hay más o menos ahí la llevo miren déjenme se los muestro miren esta es una parte que estoy haciendo y olvídense de la forma y de la perfección pero si les puedo asegurar que están crujientes y bien sabrosos es que ahorita pues miren aquí mientras estoy cuidando estos solamente que me voy con cuidado porque si no el sartén agarra otra el calor y olvídense en Facebook Helen Salas dice so happy for you God bless gracias amiga gracias muchas gracias yo sé que muchas personas tienen buenos deseos para mí para mi familia y yo le dije a mí es que la otra vez les comento esto porque la otra leí un comentario y dice probablemente que la señora me tiene aprecio pero quiero decirles esto yo no estoy huyendo de mi hijo yo no estoy huyendo al contrario yo quiero estar bien para siempre ayudar a mi hijo porque podrá podrán decir psicólogos podrán decir personas o lo que sea pero jamás me voy a divorciar de mi hijo porque mi hijo es el amor de mi vida y lo digo con esta es mi primer hijo es quien me enseñó a ser mamá jamás lo voy a olvidar ni a dejar de ayudar así es que las especulaciones de que yo me voy huyendo para que mi hijo no sepa donde yo estoy jamás haría yo eso jamás yo mi hijo está primero y yo me tocó estar a mí siendo madre soltera ya no me quejo más bien disfruto de lo bueno que es tener mis hijos para mí solita nunca anduve batallando ni arrastrándome por un dinero que a veces si no te quieren dar nada es a la fuerza y yo tuve pues la voluntad las fuerzas de sacar a mis hijos adelante y no lo hago para vanagloriarme para nada lo hago porque sé que Dios es bueno y sé que muchas de ustedes también han sacado sus hijos adelante hay hombres también que se han quedado con sus hijos y que han batallado también y así nos tocó y que las personas que la hemos hecho solillos que Dios nos ayude y que más bien siempre tengamos lo necesario para estar bien para nuestros hijos a ver Anita Vázquez dice soy nueva ¿cómo se llama tu página saludos de Los Ángeles? pues la que estás viendo se llama Apóstolo para Tragones pero también la adquiere mi mamá para vlogs que es Lili Vida y Más que es donde hay para chisme ¿verdad? a ver Blanca Barrientes dice que ricas a mí me encantan todas sus recetas y las bendiga siempre saludos desde Atlanta Georgia muchas gracias que bueno que les gustan mis recetas pues la verdad que yo trato de aparte de estar aquí en el chisme pero nunca es calumnia yo nunca se los he dicho nunca voy a estar sacando calumnias para yo tener vistas para nada eso no es lo mío yo siempre voy a estar aquí y las cosas que pasan son conmigo mi familia mis hijos este yo creo que ya me han oído que ya no hablo de ningún cabrón mantenido chulo porque no lo tengo y bueno estoy la verdad muy contenta hola mamá ¿cómo te fue en la escuela hija? ¿estás bien? ¿estás bien? llegó Rachel de la escuela Rachel es mi última niña y no la había visto mi hermosa no está chaparrita pero yo le digo mi chaparrita Gabriela Guerrero en 6 a 10 voy a estar de a live te vas a mover ahí mismo en USA si me voy a quedar aquí mismo amiga Belia Leiva dice ya somos dos gracias echándole ganas verdad Natalia Ramos dice no se me vaya a ir tan lejos que algún día quiero probar sus delicias de aquí de Fort Worth pues miren que yo no me voy si me pensaba ir a California es algo que yo digo anhelo pero saben que como dice Brittany y Cynthia mami podemos seguir viajando a California a Florida así como lo hacíamos a mi me encanta yo soy bien pata de perro yo la verdad que me encanta andar en la calle pues hemos tenido la oportunidad de viajar vamos a San Antonio y que de repente nos vamos a Oklahoma porque aquí hay casinos entonces que vamos al casino que vamos acá que vamos a San Antonio yo soy bien vaga sábado y domingo yo ando en la calle andamos comiendo comida coreana nos gusta mucho ir a donde preparas tu propia comida nosotros siempre andamos en la calle bendito Dios aquí nos dice hola familia hermosa venerte a vivir aquí de cerquitas de mi familia vive ahí ahí sería de usted sellada guatuhua texas estamos cerca de portworth texas guatahuga guatahuga texas está aquí cerca en el más al norte de portworth sigue esa ciudad marcasota nos dice saludos desde Chicago ya los miro en su nueva casa siendo muy feliz siendo muy felices les mando muchas bendiciones hermosas muchas gracias pues la verdad que sí yo les digo a mis hijas que que vamos a estar contentas habló israel hija ya hablé con israel rachel ya habló hablábamos y de todo eso y también la otra muchacha me habló que ya todo estaba listo que ya había pasado yo el background check entonces ya todo está bien a ver adriana adriana saludos desde punzudeñas y está cabrón dice hola nosotros estamos saludos saludos las que están en forward saben que un día de esto si nos tenemos que reunir voy a buscar no sé un lugarcito donde nos den chance de estar ahí un ratito de perder unas dos horas estar ahí cotorreando y para para conocernos pues las que vivimos aquí en pues en el metroplex que es más cerca porque yo sé que hay otros estados que están cerca Oklahoma pero yo no quiero verdad que se vayan a arriesgar andar por acá tan lejos y no les cocinaría pero si estaríamos ahí en el chisme me 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 conocerían en persona que ya casi ya me conocen verdad el chisme el entretenimiento que les doy a ver Pati Hernández que delicia de tacos dorados yo haciendo pupusas Carolina Rodríguez dice saludos del estado de México saludos gracias y Brenda Brenda es mi hija y bueno yo creo que hija pues porque no me empieza a mantener desde ahorita yo soy una una mamá bien conchuda como a veces desde ahorita se va reportando ni se le ocurra porque Rachel ayer me dijo mami si no te portas bien a donde me vas a llevar Rachel hija de su madre me dijo que me voy a llevar un asilo de anciano la hija de la chingada hola te pasas uno de esos y un cuchillo este y un cuchillo un queja un cuchillo ahorita me lo traes el cuchillo ok aquí Cristina Romero nos dice le cuento que el hijo de mi amiga tiene el mismo problema y mínimamente tiene que estar en ese lugar dos años hace seis meses que está internado Dios quiere que todo salga bien también yo sigo orando por mi hijo porque uno como madre sufre verdad yo espero que que hablamos a veces decimos como Gustavo escuchaba cosas que nosotros pues no escuchábamos pero pues es por su misma enfermedad yo no he sabido pero tengo un conocido que es de Kansas pero él vive donde? en un pueblito déjame ver Salayna Kansas algo así entonces no conozco y nosotras yo las lleve a Hueco hace como una semana que fue hace una semana verdad hija precisamente el jueves mañana va a ser una semana que nos fuimos a Hueco de pata de perro le dije vamos para que vean a Brittany le tocó nacer fue la única que nació en Hueco la demás en Dallas pero Brittany nos fuimos para Hueco y bueno allá nació y fuimos le digo mira hija el pueblito está bonito está bien tranquilo y la primera que me dijo que no le gustó fue Brittany dice mami es que nosotros somos de la ciudad es difícil andar nosotros así y bueno de un modo Lola nos dice las veo desde Monterrey también en la noche las veo que ricos tacos me gustan sus sus verlas no le no le hace que no me toque un en vivo muchas bendiciones pues aquí ya está en un en vivo amiga aquí ya la estoy saludando en vivo y a todo color un abrazote hasta Monterrey Nuevo León y que viva el norte señor a ver acá en Facebook Rosa Delgado dice buenas tardes yo vivo en Forward Texas Edith Cabera también dice buenas tardes ya te extrañaba gracias amigas y Lupita Quiñones y nuevas seguidoras hola yo también tengo mi página pero no es de cocina es de variedad a ver a ver y acá en Tic Tac Azucena dice hola saludos de Oklahoma bendiciones Gabriela Guerrero dice Lili con qué salsita los vas a acompañar hice dos salsitas bueno aquí tengo una ya había preparado una déjenme acomodar si quieren muévanse acá a mi vida para que ahorita empecemos a hacer nuestro platico quedaron bien doraditos mira ya quedaron nomás que sí me voy a quemar la jeta y ahorita voy a esperar un rito mientras que estoy aquí en el chisme y voy a déjame voy a partir unos ¿quieres cueritos? Raquel no me voy a tomar las fresas ándale sabes que te traje hija para hacerte las fresas con crema ¿a poco? ajá traje para hacer la la tinga hija la crema y ahorita te la sal déjenme aquí voy a apartir unos cueritos aquí un comentario en esto nos dice me encanta su nuevo blog y gracias por sus ricas recetas saludos desde Orkut California Mina Padilla también nos dice muy buenas tardes te dejo un saludo y mis besos de que sea usted muy feliz y su nuevo hogar tenga una hermana tengo una hermana que vive en Dallas oh mira que bien muchas gracias recibo esos abrazos con mucho cariño yo estoy tan bendecida de tener personas tan maravillosas como ustedes que pues siempre están ahí verdad diciéndome cosas bonitas es algo que para mí es gratificante porque imagínense no no me conocen personalmente pero creo que es la manera de tal vez yo platicarles no sé si algo les gusta de mí mis mis videos no sé algo les gusta verdad y aquí estoy yo siempre tratando de ser nice y lo que les sigue a ver May dice hola buenas tardes de que son los taquitos de papita con queso y están bien sencillos déjenme ver porque hay unos que están bien calientes ay wey también calientes dijo el otro espérense espérense que están bien bien calientes traté de quitarlos de aquí de arriba que son los más calientes Jessica nos dice con que los vas a acompañar Dona Lili Araceli Montoya también nos dicen saludos bendiciones desde Mexicali México saludos amigos bueno pues ahorita los voy a hacer súper sencillos yo aseguré que tenía crema y estaba ya un poquito reseca porque las muchachas cuando hacen su sándwich le ponen crema y yo creo que no la taparon bien yo aseguré allá tengo porque fui a la Michoacana me gusta una que es hondureña o también que sea de Oaxaca porque está muy buena la crema me gusta que esté muy agria entonces fui yo muy fregona órale ya tengo aquí todo y que creen pues dijo mi mamá que siempre no no Cintia tiró la crema a ver a ver aquí Lupita aquí nos queda que les comentare déjamelo busco dice nueva seguidora hola yo también tengo mi página pero no es de cocina es de variedad yo sí lo hago porque tengo un nieto con autismo y quiero monetizar la verdad para ayudar a mi hija con sus terapias no habla mi niña tiene 7 años tengo mucho tiempo sola 32 años también saqué sola mis hijos y ahora los dos hombres no se acuerdan que tienen madre y para mí eso es muy triste es una palabra estamos solas mi hija y yo con mis nietos muchas bendiciones lo lamento amiga espero que que la levante pronto yo siempre le digo a mis a mis hijas porque Brittany tiene su canal y Brittany es más juvenil ella hace sus cosas en sus blogs porque ella tiene obviamente es más joven y ella tiene su manera de hacer sus blogs sus tutoriales en mi caso yo tengo dos verdad el de los blogs y también el de la comida pero yo digo que a veces nosotros debemos de saber cuál es el don que tenemos y ese don probablemente le guste ustedes pueden enseñar algo a las personas por ejemplo en el de los blogs yo creo que la gente le gusta saber de mí porque ya tienen como ya me conocen y les gusta saber de mí trato yo de no andar enseñando tanto porque dos cosas a la gente a veces le molesta unos porque dicen eres bien farsante y otros porque herimos sus sentimientos porque hay personas que a veces no tienen para comprar las cosas yo siempre he dicho a mis hijas yo cuando voy a comprar una cosa la compro porque la voy a usar no como he sabido que otras personas se endeudan o compran y después van y lo devuelven para aparentar que tienen yo la verdad que no es lo mío yo casi siempre en los blogs les trato de decir lo que está pasando con mi vida pero en las recetas pues les enseño la receta y ahora en los en vivos pues tengo la chance de mezclar un poquito de los dos así es que que les puedo decir si ustedes tienen algún don algún conocimiento algo que ustedes puedan enseñar háganlo mi padre celestial nos ayuda yo siempre les he dicho el sol sale para todos espero y usted tenga muchas vistas y que su niña esté bien yo si mi padre celestial me me da la oportunidad y yo le digo a mi hija voy a hacer todo lo posible porque yo quiero adoptar uno o dos niños más yo creo que hay niños yo quiero un niño que sea de 6 a 10 años es lo que lo más que hemos hablado verdad hija porque chiquitos yo creo verdad que también si se pudiera que bueno pero si no hay niños que ya están grandecitos que nadie los quiere adoptar porque ya están grandes y yo tengo nosotros tenemos mucho amor mucha energía para todavía cuidar a niños y le pido a mi padre celestial que todo esté bien que yo haga todo lo que tenga que hacer para que el día mañana él me bendiga con otros dos niños más y de repente si nos ven también con un changuito que lo andamos cuidando es que también vamos a tener un changuito porque cinti anda fría y fría ¿verdad? sí dice mami yo quiero un changuito y ya le voy a dar un changuito a ver Edith Cabrera dice saludos para Rachel ¿ah? Rachel diles hola hola a Rachel le vale madre la vida ella vive ella es feliz yo le pregunto Rachel ¿eres feliz? sí yo estoy muy feliz pues tienen muchos mensajes ¿verdad? entonces a veces se pasan los likes también a veces hacen como que de repente haya más actividad menos actividad pero siempre agradeciéndoles y estar aquí presente para interactuar con todos ustedes bueno ahorita miren vamos a hacer unos tacos como cintia sisiatizados tres yo aquí le voy a servir te voy a poner cinco gorda ¿qué te parece? Leticia Mendoza nos dice hola Lili saludos desde Nueva York saludos amiga Chayo Durán también nos dice hola buenas tardes hermosas provechos saludos hasta la ciudad Juárez gracias amiga saludos hasta ciudad Juárez qué bueno que están aquí bueno pues ahorita amigos vamos a en lo que ustedes mis hijas están hablando yo voy a estar formando como decimos el plato yo lo preparo como mi mamá no lo hacía verdad que ponía las cosas encima pero ustedes no sé de repente lo ponen en un lado a mí me gusta ponérselo encima es verdad que uno se ensucia verdad pero es lo más rico chuparse los dedos entonces miren ahorita le voy a poner aquí me van a estar viendo Marta Vallejo dice se ven riquísimas Libby García dice qué linda Siboné Cervantes dice buenas tardes señor 20 mil gracias por sus delicias de recetas saludos a sus hermosas hijas y dice Marta en mi hija es una persona maravillosa Dios te bendiga siempre muchas gracias amiga como les digo yo trato de ser como yo soy todo el tiempo a veces ando de malas cuando me hacen enojar pues también soy cabrona como cualquier verdad pero siempre trato de ser yo de ser como pues mi esencia yo casi procuro no estar de malas porque yo creo que a todos a veces nos va como en feria en nuestros días pero ustedes no tienen la culpa aquí nos dice es que usted es genuina y sincera como decimos aquí you're very down to earth saludos muchas gracias amiga que bueno que que les les caemos bien que eso es importante Chayo Durán nos dice qué bonita voz tiene la camarógrafa saludos ¿cuál de las dos? son dos camarógrafas es Brittany y a ver habla tú Brittany hola no di hola yo siempre hola soy Brittany bueno Brittany es la que está hablando en YouTube me imagino que fue que si te dijeron esto en YouTube fuiste tú y Cynthia ella está ahorita en TikTok y también en Facebook a ver Esmeralda Valencia dice que rico se ve y Brittany Martínez dice son de papas con queso si son de papitas con queso y yo le voy a poner miren encima también miren los cueritos que estos no deben de faltar y yo les estoy poniendo aquí miren un poquito diferente porque en muchas lugares pues los sirven diferente yo le pongo encima y estoy tratando de ponerle aquí un poquito pues arriba ¿de cuál salsa quieres hija? ¿de molcajete? si ¿quieres de molcajete? ¿quieres mucho o poquito? pues miren no deja es que voy a poner acá la salsa de molcajete esta es la que me vieron hacer ahorita la salsita de molcajete la temada por eso ven la tecata miren y le vamos a poner qué chulada miren la salsita de molcajete y bueno y bueno pues ahorita le voy a poner yo un poquito de esta salsa le voy a poner nomás aquí miren para ahorita ir a degustarla pero a mí también me gusta de molcajete y ahorita vamos a ir no no así es lo mero mero y vamos ahorita a ponerle el aguacate encima a ver aquí un usuario en chiquete dice hola cómo está me encanta cómo es usted saludos saludos pues me imagino que es amiga verdad casi la mayoría son mujeres y estoy agradecida porque a veces les caemos gordas a las mujeres somos las enemigas número uno pero yo tengo mujeres que me que yo creo que les caigo bien y aquí están así es que saludos gracias a ver bendita bendita dice si no le contestas porque tengo las manos llenas de masa pero si la mantengo a eso a huevo que sí bueno de ahora en adelante tengo otra hija mi querida bendita bendita y su mamá se va a poner bien celosa amiga a ver Olga Lidia dice qué delicia saludos desde Monterrey Lupita Hernández dice delicioso y Edith dice Lili mándame los tacos que le tocan a Rachel Rachel vas a querer tacos cuántos se me peló al tazar hija de su madre de seguro se come cuatro Rachel come poquito ven hija déjame lavo la mano ya para la fórmela mía voy a sacar las tengo verdad o ya traenme la soda ahí están las sodas abajo mamá las alcancé a poner abajo gracias mamá y ahorita vamos a probar acá están los tacos que yo hice yo me pongo acá porque está el aguacate estos son los tacos las frutas que me vieron ahorita preparar si se fijaron que hice miren la salsita de molcajete dame mi doctor Pepper hija no te hagas mensa ya te estabas haciendo mensa vengase para acá ¿quién te pegó? el hambre el hambre esta es mi chaparrita que ella ella me ayuda muchísimo en todo yo por eso le dije hija vamos a ser felices las cuatro o sea Rachel Cynthia Brittany y yo ¿verdad hija? y la meñiñengue y la meñiñengue sí li li acá hay más aguacate nada más que como te lo puse aquí en la ensalada no me está pagando a mí vamos a probar yo tengo Dr. Pepper y ¿qué tal? déjame agarrar un un tenedor para a ver yo te ve lejos por si das dudas pues de camisa tenía no hombre ahorita ahorita te vas a dar una buena tizada a mí me gusta así arriba la ensalada Juani Velázquez nos dice que ricas también Amelia Hermosillo nos manda corazones Edith Cabrera nos dice provechito li li muchas gracias aquí estamos dándole duro ¿qué tal? Cristina Mendoza en YouTube nos dice te felicito eres una persona muy bendecida tienes un don maravilloso para todo Dios bendiga tu vida cada día más gracias amiga es que mira está bien rico está bien rico a ver la pasa no sé aquí me encantó la salsa está buena ¿verdad? no es por una pero me viento bien rico a ver Guadalupe Preciado qué rico saludos todo quedó bueno de rechupete después de aguacate sí vete hija Guadalupe Martínez nos dice aquí llegando tarde Lili saludos desde Tamaulipas bien guapa amiga y tus hijas bien encantadoras yo estoy bendecida con mis hijas desde aquí que creo que es para mí pero dijo que Britney haga ASMR con tacos atrás de cámara también ¿me has hecho otra? para que también pruebe con ustedes nunca quiero ahorita siempre y siempre quiere esperar ¿verdad hija? pero te antisas hija sí me dejo caer guadalupe martínez me dice quiero mis saludos guadalupe martínez saludos hasta Tamaulipas me tocó está en vivo dios dios las bendiga gracias guadalupe marquez nos dice qué rico provecho saludos y nanny nos pregunta qué son taquitos de pollo con queso de papita con queso riquís riquísimos 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 Sandra nos dice comen bien sabroso yo ya me eché tres ya que están bien buenos ¿verdad hija? bastante a mí me gusta con la con la ensaladita encima no importa que uno se embarre ahí todas las manos guadalupe andrade en youtube nos dice qué rico se me hace agua la saliva y también jessica nos dice I love your your guys's attitude I really enjoy it and it makes me laugh gracias amigos yo estoy en el es que está bien bueno Kimberly Flores también nos dice I have a question do you sell your food that you make for example tamales do you sell them I love watching the food you make looks so good si pongo restaurant ¿verdad hija? si ponemos claro que si estoy viendo estaba hablando con con el realtor si puedo conseguir un establecimiento quiero un lugar donde donde esté céntrico donde pues haya mucho tráfico ¿verdad? pues para vender porque si no pues imagínense cuánto voy a pagar porque uno empieza a sacar las ganancias hasta como a los ocho meses así es que yo no quiero como correr el riesgo de que hago y no vendo a ver aquí 7a dice ¿qué horario tienen para verlas en vivo? como cuatro y media aria a mi tiempo central central cintia dice que crujiente se escuchó ese taco dorado Lucas García dice saludos desde Torrón Coahuila México Cristina Cristina Torres nos dice hola señora e hijas bonitas llegué muy tarde al en vivo qué rico comen pero ahorita lo veo otra vez provechito y mil bendiciones también Rosa García nos dice qué ricas las hago mañana desde Fresno California Sinaloa bendiciones no y es que están bien ricas yo las hago así sencillitas no y se me olvidó el arroz otra vez hija a ver Malena Guerra dice saludos desde Gomes Palacio Durango y a Malena me dice you can never go wrong selling tamales and tacos that's right es la mejor comida es la mejor comida mira que este mira el arroz el arroz hija se comió que es la segunda vez que por estar atizándome se me olvida el triste arroz aquí le voy a dar a la Viri Brittany ve a poner como el último como mejor miren le voy a servir te pongo quesito solamente hija o quieres también la verdolita todo de hecho no todo ah ok yo le voy a poner acá mamá de todo para que tenga y para que se entretenga y para que vuelva quieres salsita o no salsita no no gracias sal si avocato cueritos todo menos todo menos la salsa porque no comes chile Brittany no que leque más bien no te gusta vamos aquí a poner el aguacatito no hija te debo la crema que tal siempre se me olvida el arroz deja nomás prueba el arroz para que vean que si me queda bien bueno el arroz voy a probarle nomás aquí a la vida y le voy a probar de su arroz si quedó o no quedó quedó bien bueno y yo a mi me encanta la pepsi mi preferida es la pepsi después la doctor pepper voy a tratar de cuidarme porque tengo una meta de perder más o menos unos unas 60 60 unas 30 libras en todo el proceso pero creo que me va a costar me va a llevar como más o menos un año y medio y pero tengo que me da la doctora 6 6 meses para que pierda 10 libras entonces voy a tener que hacerlo y quiero darme como el mes y medio para que así pierda yo las 30 corridas a ver Lucas García dice gracias siempre la saludo pero no me tocaba me le diera Lucas siempre que tenemos la chanza nosotros estamos aquí nosotros nos encanta el chile pero lo que más nos encanta es la comida yo creo que cuando comentó estaba en la tizadera de la comida o de la probada pero estoy segura que si usted ve mis recetas o todos ustedes aquí en Facebook en YouTube en TikTok sé que les van a gustar yo sé que andaba ausente pero no andaba de parranda solamente que ando haciendo cosas ya ven ustedes ahorita nos vamos a mover no sé si por acá ahorita tengamos la chance de enseñarles las cajas que tenemos ¿verdad hija? bolsas y cajas estamos empacando estamos teniendo todo listo porque obviamente un mes pasa así rapidito y yo quiero hacer las cosas rápido quiero hacer las cosas más ordenadas quiero rentar el storage para así pues nada más estar seleccionando llevarme los banner y que lo más pesado yo creo que son los muebles de mi cuarto y los de esta sala y vamos a andar así para no andar súper estresadas te voy a leer algunos cuentos comentarios Edith Cabrera dice Lili come súper bien y sigues en forma vamos a leer nos sigue dice say hi to Lucas ya le saludamos Ana Miramont dice que le puso la papa saludos desde California y espérame Pili Villarreal dice hola desde Arizona y a Cintia dice a mi también me encanta la Pepsi Mar dice donde puedo ver otra vez el en vivo bueno no sé si es más seguro si me estás viendo en TikTok puedes volverlo a ver me imagino que tienes que ir a aptos solo para tragones mi página o mi canal se llama apto solo para tragones lo puse así porque ya ven que yo no tengo nada de dieta por eso estoy como estoy verdad en estas carnotas pero créanme que hago recetas muy buenas así es que me pueden ver en YouTube me pueden ver en Facebook en TikTok estoy poniendo solamente los videos cortitos pero de antemano si ustedes me buscan en TikTok tengo todas las recetas completas en YouTube y en Facebook yo sé que ahorita hay una manera de que ahora perdón está haciendo Facebook de que dice watch full video pero hay un short está el video y abajito si ustedes le presionan dice watch full video ahí pueden presionarle y los va a llevar directamente a mi página a ver el video completo desde el principio hasta el final yo sé que hago videos de 8 o 10 minutos que son tutoriales y yo sé que obviamente en los en vivos me tardo hasta más de una hora y media pero de antemano gracias porque ya ven que les enseño cosas que resultan sé que estoy segura que si ustedes hacen mis recetas les va a salir muy rico yo sé que la salsa yo le pongo un montón de cosas le puse ajo le puse comino le puse sal y le puse poquito caldo de pollo porque a mí me gusta sabe buenísimo a Cintia le encanta mi sazón las personas que han probado mi comida pues saben de antemano que están muy buenas las recetas así es que síganme en TikTok síganme ponganle like para que así cuando yo estén en vivo cualquier video que se suba pues ustedes lo puedan ver gracias también porque en Facebook siguen teniéndome cariño Amalia Hermosillo que ella siempre está ahí presente me ayuda también cuando me ayuda a contestar porque como ella me conoce un poquito me ayuda a contestar ojalá que Blanca de Vázquez esté en YouTube o mire este video para decirle gracias por ese apoyo por el cariño a todas ustedes yo estoy de antemano que en YouTube conozco personas ya nada más por el nombre y gracias porque aunque sé que ustedes van a decir o se van a sentir pero créanme que ustedes están en cada pedacito cada nombre es un pedacito que va aquí en el corazón porque soy honesta les quiero mucho tengo cariño especial por cada uno yo sé que en TikTok voy a empezar como a conocer porque a veces nada más dice usuario o user va a ser difícil para mí pero las personas que tienen nombre que comentan sé que los voy a conocer también sé que personas me escriben privado voy a tratar porque cuando mezclo mucho lo personal con las páginas a veces el mismo Facebook me bloquea pero voy a estar ahí contestándoles de repente verdad que un mensajito gracias porque pues estuvieron en este en vivo se les quiere mucho voy a ver si mañana tengo la chance la oportunidad de hacer otro en vivo se les quiere mucho y nos vamos a ver pronto Coco nos vamos a ver pronto en el siguiente video un besote nos vemos bien pronto ¡Pojo! ¡Pojo!